Hola, es hora de ver otro video de accesorios gratis en Roblox. Para conseguir el primer objeto tendrán que buscar este grupo. Una vez estando adentro tendremos que buscar a alguien que esté jugando el juego del evento de The Classic y que sea administrador de Roblox. Para saber si es administrador tendremos que ver sus insignias. Y si si es administrador deberá de tener esta insignia. Ahora nos uniremos a él. Ahora tendremos que esperar a que nos dejen entrar con él, ya que hay fila. Unos momentos después. Una vez estando adentro iremos a buscar al administrador. Y agarraremos un pastel. Y ya te darán el objeto. Para el segundo objeto tendrán que ir a este grupo. Ahora tendremos que encontrar a otro jugador que esté jugando el juego del evento de The Classic. Acá ya no importa si es administrador, ahora lo importante es que tiene que ser video star. Nos uniremos a él. Tendremos que esperar de nuevo. Unos momentos después. Ahora iremos a buscar al video star. Y agarraremos el pastel. Para el último objeto será en este otro grupo. Una vez estando adentro iremos a la opción de developer. Y de nuevo buscaremos a alguien que esté jugando ese juego. Nos uniremos a él. Y de nuevo tendremos que esperar. Unos momentos después. Cuando estemos adentro lo buscamos. Y agarraremos la rebanada de pastel. Espero que les haya ayudado. Nos vemos en el próximo video. Y agarraremos la rebanada de pastel. 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 Y agarraremos la rebanada de pastel.